Sonriendo con cuernos ¿Y? ¿Cómo que me dice menos así raro? No es eso raro Un vibrante y floral desierto Con abundancia de barriles Cacti, Cacti, Golden Spinning Cacti ¿Qué es eso, culiao? Peer Cacti, Aloe Vera, Anemonas Y Zadji Mira, dice, güey En el mundo real, el desierto de Atacama Es de Chile Güey, la raja, la raja, culiao Ahora, ¿cómo llego?